Esto es Territorio Celote, 18 años de educación, cultura y entretenimiento, de acompañarse en tu día a día y crear historias que conectan. ¡Felicidades Radio One! Se llevó a cabo el Foro Académico y Cultural Diversa 2024, que escucha y da voz a la diversidad sexual de la universidad. Y también se abordaron temas en inmigración coreana en México en conferencias. También se obtuvieron medalla de plata en levantamiento de pesas por la compañera Jessica del Rosario Inigue Rosales, estudiante de la licenciatura en nutrición y se obtuvo la medalla de bronce en taekwondo por Sara Lucía Barrón Guzmán, estudiante de la Unidad Académica de Contaduría y Administración. Esto en la Universidad Nacional 2024. ¡Felicidades campeonas! También hubo conferencias en infracción en materia de derecho de autor y patrimonio cultural por el doctor Jesús Párez Gómez. Y también se encuentra todo listo para el Gran Festival Universitario Gran Ayar, El Origen de lo Nuestro, que se llevará a cabo del 21 al 24 de mayo con más de 49 actividades, tanto literarias, artísticas y culturales. Se realizó el concurso Celotes en todas partes 2024, que organiza la Secretaría de Educación Media Superior. Las unidades académicas preparatorias ganadoras fueron las siguientes. En primer lugar, preparatoria número 1 del Campus Tepic. En segundo lugar, la Unidad Académica Preparatoria Número 12 de San Blas. Y en tercer lugar, la Unidad Académica Preparatoria Número 7 de Compostela. Esto sí es la guan. La guan en todas partes.